Hey que onda amigos, aquí les traigo otro video y este video es para contestarles una pregunta que me está llegando muy seguido, especialmente en español, y es que clase de pintura uso, verdad, aquí está la pintura que uso, aquí están casi todos los colores pues, y como les he dicho en varios videos, o sea, no sé si lo he dicho en español, pero esta pintura es la que yo he usado desde que comencé a pintar, desde los 14 años, esta pintura ha estado ahí, o sea, desde que yo compré mi primer aerógrafo y luego compré botellas de esta pintura, y eso ya es hace 20 años, verdad, esta pintura ya lleva mucho tiempo, o sea, que es disponible, y es pintura especial para el aerógrafo, y tienen de diferentes líneas, tienen líneas de fosforescentes, opaca, transparente, tienen su propio reducidor, y tienen todo lo que necesitan para poder pintar lo que quieran, y esta pintura es especial, o sea, no es pintura nomás acrílica, o lo que sea, esta pintura es especial, porque esta pintura cuando le agregas el calor, o sea, para si la usas para una camiseta, y digo, planchas la camiseta, esta pintura se hace permanente, verdad, no se deslava, no se, no sé, no sé cómo se dice, no se hace, no sé, cómo se dice, pues, no se hace, no se deslava con el sol, pues, o sea, no se hace más transparente, no se, no se desvanece con el sol, pues, es, es contra el sol, menos los colores fosforescentes, los, los, los colores fosforescentes, eso sí, si los dejas en el sol, el sol se los come, solo tienen que tener cuidado con esos, pero todos los demás de los colores, ah, son permanentes, se quedan, y, y así, ah, como la, como lo ven, van a quedar, o sea, y hasta para los autos, he usado la pintura, este, este, este tanque lo pinté en el 2011, verdad, y ya es el 2020, y todavía se ve como el día primero que lo pinté, verdad, so, si, y este tanque queda siempre bajo la luz, o sea, siempre cuando están, estaba en la tienda, cuando está aquí, que lo está, le está pegando la luz, o sea, las 24 horas a este tanque, también este, este lo pinté en 2012, y ya lleva 8 años, verdad, y todavía se ve como el día primero, so, y también para igual, para todos los dibujos que he hecho, para muchas de las, o sea, para todas las camisetas que he hecho, para los zapatos, para las cachuchas, para lo que sea, esta pintura les va a servir, o sea, y, y si en su país no venden esta pintura, la van a tener que ordenar, va a ser, va a ser ordenar especial, aquí en los Estados Unidos, es muy disponible esta pintura, o sea, en cualquier hobby lobby, pueden ir, y esta pintura está disponible, lista, para, nomás la pueden comprar el color que quieren, so, esta pintura, o sea, es lo que tienen también especial, es que la pueden comprar cualquier día, si se la sacaba al negro, pueden ir a la tienda, comprar negro, regresar, y, y seguir pintando, um, y como les dije, ya llevan más de 20 años produciendo esta pintura, so, esta pintura, es, es especial, pues, no nomás es pintura normal, y, tienen todos, todas las líneas, con el rodicidor, esta pintura les va a durar para todo, da, so, esto es lo que, yo les recomiendo, esto es lo que yo uso, so, si me llega otro mensaje, preguntándome que qué pintura uso, voy a saber que tú no has visto mis videos, so, ni te voy a contestar, y, sí, so, ya no me dejen preguntas, donde les estoy contestando la pregunta en el video, porque, ya, ya, ya les voy a dejar de contestar, muchas preguntas que me están llegando, o los comentarios, um, son preguntas que si ves el video, te contesto la pregunta en el video, so, antes de dejar una pregunta, por favor, vean el video entero, um, y pongan atención, vean, no nomás pongan el video y se vayan, y luego lleguen y echen una pregunta, y, en los primeros 30 segundos, está contestada la pregunta, o sea, vean los videos, y, sí, um, gracias por ver, amigos, aquí está la pintura que uso, y nos vemos al rato en el video que sigue.